¿Qué fue el presupuesto que se estuvo trabajando por tres semanas en consenso tanto con el Ejecutivo como con el Senado? Hay unos cambios directos a las medidas de recaudo que tienen que ser analizadas por la Cámara de Representantes. Estoy esperando que el proyecto llegue, los proyectos no han llegado a Cámara todavía, pero si los cambios son cambios que cambian, lo que son los ingresos que fueron medidos porque fue un presupuesto cuadrado a la perfección, la Cámara de Representantes no podría concurrir con las enmiendas. Yo siempre dije que se dan enmiendas sencillas, enmiendas de forma, no había ninguna preocupación, pero los cambios que se han hecho directamente al proyecto de la Cámara 10-7-3, que han eliminado partidas o mecanismos que fueron negociados y acordados entre el Legislativo y el Ejecutivo, pues nos preocupan. El estimado que tengo de esos cambios que han hecho, hay un presupuesto hoy descuadrado por más de 50 millones de dólares y eso obviamente nos causa una preocupación. Un ejemplo, había un mecanismo de fiscalización donde obligaba a que los negocios tuvieran unas cuentas relacionadas sobre su negocio, la bancarización, que eso nos iba a ayudar en la fiscalización. Había un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre eso y el Senado ayer decidió eliminarlo. Eso tiene un impacto, obviamente, a los estimados del ingreso. Así que, más allá de otras cosas que se han tratado públicamente, de qué cambio hicieron en la asignación de fondos y sacaron un millón de aquí y un millón de allá, eso no es importante. Esto es un presupuesto de 9.7 billones de dólares, 9.700 millones de dólares. Y mi responsabilidad y el acuerdo que yo hice con el Ejecutivo y con el Senado era que si se mantenían esos acuerdos, hoy el gobernador firmaba el presupuesto. Pero como se hicieron cambios que no fueron traídos a la mesa de discusión, no se discutieron con Cámara ni con el Ejecutivo, pero, obviamente, cuando llegue el proyecto, si lo que entendemos se sostiene, no hay forma que podamos concurrir de manera inmediata, que fue lo que la Cámara trató de hacer en todo momento. Por eso traímos a la mesa al Senado de Puerto Rico. En otra pregunta. Que tenemos la responsabilidad constitucional de aprobar un presupuesto balanceado entre ingresos y gastos. Cuando empiezan a haber cambios en los ingresos y en las medidas de fiscalización, ahí es que nosotros nos tenemos que ocupar de ver al detalle eso. Pues le vuelvo a lo mismo. Aquí ocurrió algo que nunca ocurrió en la historia. La Cámara decidió hace tres semanas atrás sentar en una misma mesa al Ejecutivo y al Senado para que cada una de las enmiendas que se hicieran tuviese ya el aval de antemano del Senado para que se concurriera exactamente y el gobernador firmara hoy. Ese fue el trabajo de más de tres semanas. Pero al ocurrir cambios, y si es lo que nosotros entendemos, porque no ha llegado el proyecto aquí todavía, pues hay que ir a un comité de conferencia para antes del 30 lograr un consenso y poder tener un presupuesto aprobado. ¿Está decepcionado entonces con esos cambios? Porque dice que se trabajó tanto durante tres semanas para que ahora no se aprobara exactamente lo que se acordó. Yo lo que te puedo decir es que la Cámara de Representantes tiene un mandato constitucional. Y el mandato constitucional es que el proyecto que llega al Senado es un proyecto cuadrado en ingresos y gastos. Parte de ese proyecto de presupuesto incluyó unas medidas de fiscalización porque la Cámara entendía que si había nuevos recaudos, los recaudos que ya existían, tenía que mejorar la fiscalización. Parte de esas medidas de fiscalización y de justicia dentro de los nuevos recaudos estaban en el 173 que salió de Cámara. Adicional de cuatro proyectos de Cámara que ya estaban en el Senado, que son también de fiscalización, que forman parte del presupuesto. Si todo eso no se aprobó como se discutió, la meta que nosotros teníamos, y fuera con lo que hicimos con el Ejecutivo, y tuvimos largas horas negociando, era que hoy nosotros podíamos concurrir sin ningún problema para que el gobernador firmara. Tener que entrar nuevamente a ver cada detalle de cambios que se le hizo a la medida de nuevos recaudos y de fiscalización, obviamente trastoca lo que había sido la intención de la Cámara de Representantes que hoy el gobernador firmara el presupuesto. Y eso obviamente no es que nos cause ningún tipo de frustración porque los procesos legislativos son así, pero la Cámara de Representantes en todo momento estuvo en la mesa a los compañeros del Senado y al Ejecutivo para dar un consenso desde el día uno. Los cambios que ocurrieron en el Senado no fueron parte del consenso, no fueron dialogados durante el día de ayer con la Cámara de Representantes ni con el Ejecutivo, y lo cual nos obliga a ir entonces a profundizar y entrar en un comité de conferencia, de que siga habiendo espacio claramente para buscar un consenso y que tengamos un presupuesto aprobado antes de la fecha, es el espíritu de la Cámara de Representantes y los satisfechos que estamos nosotros, que cumplimos al pie de la letra lo que se estableció y le entregamos al país. El viernes, un presupuesto cuadrado con unos ingresos debidamente estipulados. Lo que hayan hecho de cambiar medidas de un lado a otro, de 2, 3 millones o de 500 mil dólares, eso lo veremos también, pero hay que no estar la mayor preocupación de la Cámara de Representantes. De lo que pudimos ver que pudo haber sido enmendado durante la noche y a lo mejor eso ya se subsano, obviamente lo de la bancarización, que es un mecanismo de fiscalización muy importante, fue eliminado, no sabemos por qué. ¿Fue eliminado o se eliminaron los requisitos que se imponían en la ley? No, ese fue, entiendo, tengo aquí el Presidente de la Comisión de Hacienda. No solamente eliminaron los requisitos, sino también el disponer de que toda empresa que va a hacer negocio en Puerto Rico tenga cuentas de negocio aquí, que es una de las cosas de la nueva política pública, de que se invierte en Puerto Rico el dinero, que corra el dinero dentro de nuestras instituciones financieras. Y lo otro más importante es lo que nosotros queremos, es eliminar las planillas del impuesto sobre la venta y uso para que todas se realicen electrónicamente. Y otro detalle importante es poder llegar al 100% el crédito del impuesto sobre la venta y uso y como único se puede alcanzar esto es con la bancarización. Así que eso es un detalle. Otras partidas que podrían afectar la partida de recaudo. Así que si cambias los recaudos tienes que cambiar el financiamiento o tienes que recortar. Siempre ocurren cambios. Y hay cambios que yo no tengo mayores problemas de ellos, como lo que hicieron con los exgobernadores. Eso es un cambio de millones aquí, millones acá y poco dinero. Pero cuando los cambios tienen que ver con los recaudos, que garantiza la distribución que hicieron en sala de millones de un lado a otro, entonces ahí nosotros tenemos que ser un poco más precavidos antes de poder concurrir con los cambios. Puede ser preferido claramente que cualquier cambio que el Senado iba a realizar a la medida de recaudo, como se ve hecho en el espíritu anterior, se hubiese hecho en consenso y diálogo. Yo estuve en la Cámara hasta las 10 de la noche. Así que me hubiese gustado que hubiese ocurrido de esa manera. No obstante, yo puedo reconocer el poder legislativo que también tiene el Senado. Pero entiendo que el espíritu que se llevó desde el día 1 de diálogo y consenso debió haber seguido hasta el final, porque en todo momento sobre la mesa y cuando se hizo el acuerdo entre las tres ramas, o las dos ramas, ejecutivo y legislativa, y nos dimos la mano, esas medidas de recaudo estaban con el consenso de todo el mundo. Si parte de ese consenso iba a ser cambiado por una determinación que se tomó en la noche de anoche, debió haber sido en el mismo espíritu de diálogo que ocurrió desde el día 1. Y eso, obviamente, no es algo que me agrade. Pero mi responsabilidad, porque era la responsabilidad constitucional de la Cámara, es que tengamos un presupuesto aprobado antes del 30, y es la instrucción que yo he dado, y es el espíritu que tiene el presidente de la Comisión de Hacienda, pero el trabajo que hizo la Cámara era para que el gobernador firmara el presupuesto. La realidad es que hay un compromiso del gobernador con bajar el punto 5. Lo que hizo la Comisión de Hacienda y este servidor fue extender un poco la posibilidad que si a diciembre se hace un estudio y los recaudos no han llegado a lo establecido, poder extenderlo hasta febrero, que fue una cosa que llegamos con el señor gobernador, y fue lo que nosotros cumplimos. Recuerden que este presupuesto, un presupuesto que presenta el Ejecutivo, todas las partidas, cada una de ellas, a quinta destinada, viene del Ejecutivo. La Cámara entonces empieza a trabajar con las medidas de recaudo, que fue lo que más tiempo nos tomó, y la parte de distribución, sí, la vimos por encima, vimos que se cumplía con cada uno de los parámetros, algunas asignaciones que han ocurrido por más de 20 años, y ahí se mantuvo. Claro, le voy a dar un ejemplo, que eso ocurrió en la negociación. Nosotros le aumentamos medio millón de dólares a hacer de Puerto Rico. Eso ocurrió en el momento entre la negociación, le acabamos de dar 800 mil dólares en la emisión de bonos al Banco de Sangre del Centro Médico. Pero esos son acuerdos que llegan antes de llegar al FLUA. Ustedes en la Cámara no vieron a los representantes levantándose, haciendo enmiendas al proyecto de presupuesto, porque no es la manera de hacerlo, y ya el presupuesto viene cuadrado. El presupuesto está cuadrado para cumplir las obligaciones del país en los servicios, para pagar la deuda pública que tiene el país, para darle balance y estabilidad al banco gubernamental, para poder ir al mercado de bonos, para hacer obra de infraestructura. Ese es el plan establecido. Ese es el plan establecido.